Módulo Académico de Aprendizaje Electiva 1 Planificación Territorial La planificación territorial para el desarrollo es un proceso complejo para los gobiernos por el rol de liderazgo que tienen en la ejecución de políticas y la articulación de los diferentes actores que intervienen. Para esto, existen diferentes instrumentos y sistemas de planificación que articulan y armonizan las etapas de formulación, implementación, seguimiento y monitoreo y evaluación de las iniciativas propuestas para alcanzar los objetivos propuestos para el desarrollo del territorio. De acuerdo con investigaciones realizadas por el ILPES, los principales problemas que se presentan en los procesos de planificación para el desarrollo son las dificultades en los procesos de implementación de los planes La planificación centrada en el corto plazo La falta de coordinación intersectorial Partidas presupuestarias insuficientes para implementar los planes Escasa articulación entre lo diseñado en el plan y lo establecido en el presupuesto Intereses políticos sobredimensionados con respecto a las recomendaciones técnicas Frecuente rotación de autoridades sin continuidad en los procesos de implementación Falta de voluntad política para implementar lo diseñado en los planes Complejidad de la arquitectura institucional y excesiva burocratización Poca valoración de la planificación como instrumento para el cambio y la anticipación ante coyunturas desfavorables CEPAL 2017-B A partir de esto, viene la importancia de contar con un adecuado sistema de planificación para el desarrollo que articule cada etapa del proceso y permita realizar la evaluación, seguimiento y control para alcanzar los objetivos de desarrollo Por lo anterior, al finalizar el módulo, usted estará en capacidad de evaluar soluciones que promuevan el desarrollo territorial en sus cuatro dimensiones social, económica, ambiental e institucional con el fin de cerrar las brechas y promover su desarrollo sostenible Para alcanzar dicha competencia, se proponen actividades de enseñanza, aprendizaje y evaluación y tareas interactivas de aprendizaje, diagnósticas, formativas y sumativas a través de las cuales usted aprenderá a identificar los elementos de un sistema de planificación para el desarrollo En cada una de sus etapas para el alcance de los objetivos propuestos de acuerdo a la vigencia De esa manera, el módulo comporta el desarrollo de dos unidades didácticas La unidad 1, analizando los procesos de planificación para el desarrollo territorial en la que usted aprenderá a identificar, comprender y aplicar conceptos básicos referente a la planificación y los desafíos a los que se enfrentan los países para alcanzar sus objetivos de desarrollo Reconociendo la importancia de la planificación para la proyección a largo plazo y la capacidad de anticipar riesgos económicos, sociales y medioambientales que sustenten las políticas para que se mantengan independiente de los ciclos gubernamentales Y la unidad 2, evaluando el sistema de planificación para el desarrollo Usted aprenderá a identificar, comprender y aplicar conceptos básicos para el funcionamiento de los sistemas de planificación para el desarrollo Cada una de sus etapas, los procesos, procedimientos e instrumentos que se utilizan para apoyar la toma de decisiones y el cumplimiento de la Agenda 2030 que fue la propuesta por Naciones Unidas para el Desarrollo Sostenible